El clarinete empieza con du-a-du-a-du-a-da Con solo dos notas resulta muy fácil Tocar los timbales me gusta a mí Qué lindo se oye el canto del violín Qué lindo se oye el canto del violín El fajote suma su voz grave po-po-po-po-po-po-po-po-po El fajote suma su voz grave po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po La trompeta domina toda la orquesta 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 La trompeta domina toda la orquesta